Dale con esto que es al compás de una muñeira, las palmas que no falten, venga arriba Hoy le ha vuelto de repente el recuerdo de su tierra, la alegría de su gente y sus mensajes en primavera Hoy le ha vuelto la nostalgia, de sus montes y aldeas, de los años de su infancia, teniendo el aire de sus ligeras Llorando, rindará por los amigos y el fe Dios sin darse cuenta, riendo, volverá a cantar con ellos al compás de una muñeira Cada día más linda, más linda, cada día me llore, me llore Cada día más linda, más linda, cada día me llore, me llore Cada día más linda, más linda, cada día me llore, me llore Cada día más fina, más fina, cada día mejor y mejor Hoy le ha vuelto de repente La alegría y la tristezas Que sintió cuando marchaba Aquí en la noche llena de estrellas Si la vida me concede El deseo que yo quiera A la vida yo le pido Que no lo lleve a despedirla Llorando Brindará por los amigos Que perdió sin darse cuenta Riendo Volverá a cantar con ellos Al compás de una boñera Cada día más fina, más fina, cada día mejor y mejor Cada día más fina, más fina, cada día mejor y mejor Cada día más fina, más fina, cada día mejor y mejor Cada día más fina, más fina, cada día mejor y mejor Cada día más fina, más fina, cada día mejor y mejor Cada día más fina, más fina, cada día mejor y mejor Cada día más fina, cada día mejor y mejor Cada día más fina, más fina, cada día mejor y mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese es fuerte aplauso!